Muy bien, creo que se supone que ya estoy transmitiendo, entonces están estando viendo cómo está la cosa aquí. Ando viendo diferencia de Rage, entonces si hay gente por acá que me puede decir que cómo está el audio... ¡Ah, maldito perro! ¿En serio? ¿Quién trae a ese maldito perro por acá? Pero bueno, sí, lo siento, van a escuchar mucho a un maldito perro que está ladrando afuera, no tengo idea por qué. ¿Quién chingado se trae a un perro? Ah, bueno, ok. Bueno, ustedes decidieron una vez más, puse de votación lo que era... De hecho, permíteme tantito, déjeme resetear lo que sea la votación. No pongo la cámara de laptop, mi estimado Deadpool, por el simple y sencillo hecho que la neta se ve de la fregada y no le quiero exigir más a la computadora de lo que ya está. Y además no configuré dónde debería estar. Sí, es un maldito perro estúpido que está por acá. A ver, déjeme nada más resetear lo que fue la votación. Y vamos a iniciar con lo que sería el streaming de este juego que es League of Legends, que ganó por tres... no, por dos votos le ganó a Doom. Fue la encuesta más votada. Oigan, qué curioso. Alguien votó en Notrosco por ser Rancagora, pero con el Psycho Rojo. Ah, qué genial. Bien, ya está reseteada la... ¿Qué es la...? La transmisión. Tengo cuatro megas de internet de subida. Se supone que mi paquete es de veinte, pero ya saben, o sea, si ya... Si están en esta carrera, saben que realmente no es lo que recibes, lo que compras. Entonces ahí tengo nada más este de... Lo que serían esos megas de voz. En este momento estoy conectado a lo que es el LoL. A ver si hay alguno de ustedes ahí conectado, pues ahí los estaré saludando. Creo que por aquí tengo Juan Supremo, es de los suscriptores. ¿Qué? ¿Games Agar YouTube? No tengo idea si sea de por acá. Hice unos cuantos ahí con pinches. En mi tiempo que he estado transmitiendo. Digo, que he estado jugando League of Legends. Les voy a decir que de mis primeras impresiones fue un poquito desesperante. Porque, pues, de lo primero que me advirtieron ustedes fue que la... La gente que juega aquí en estos servidores son muy, muy, ¿cómo lo llaman ustedes? Muy tóxicos. Y yo, francamente, yo creí que ustedes estaban exagerando. Pero no, de hecho me encontré que sí. O sea, muchos, no todos, tampoco hay que etiquetar de manera general. No conocen el significado de la palabra compañerismo o camaradería. Porque, únicamente, quieren kills. Si matas a uno que era de ellos, que él estaba matando, aunque estuviese a punto de morirse, se enojan. Y aunque estén jugando competencias con bots, igual se enojan como si fuese una competencia de vida o muerte. Así que, bueno, chavos, déjenme echar un tuitazo, porque como no estoy jugando en lo que sería el PlayStation 4, el PlayStation 4 usualmente les da el grito cuando estoy streameando. Entonces, este de... Nada más déjenme les comunico por acá, que ya voy a empezar el streaming. Ay, 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 ay. Pero bueno. Pero sí, tengo que decirle que fuera de esas amargas experiencias, amargas experiencias que he tenido en... 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 lo que sería en League of Legends, la verdad, el juego sí es bastante divertido. Hay gente que me ofreció pasarme a otro... ¿A qué? A otro servidor, más que por... No, a otro juego. Que no hubiese cosas como, por ejemplo, levear y cosas por el estilo. Farmear y eso. Pero, francamente, a mí me entretiene el hecho de que haya que farmear. No sé, como que le da cierta virtud a un personaje para que no todos sean igual. Por ejemplo, en lo que sería, ¿qué? Otro MOBA, que es Overwatch. Tu agarras a tu pistolero, a tu... ¿Qué? A tu... Tracer o agarras al Reaper. Y no importa lo que le hagas porque únicamente puedes cambiarle los trajecitos, que la voz, que el skin, que lo que sea. Pero sigue siendo la misma Tracer para cualquiera que haya agarrado a Tracer en esa partida. En esta, pues, gana la característica de que, pues, cada campeón es único. Si tú te pones a experimentar con lo que son las runas y todo eso. Ah, y bueno, la verdad eso lo hace interesante. También hace interesante el hecho de que, de hacer la... Ganar habilidad en lo que sería... ¿Qué es este de...? Farmeando. Porque también hay que tener callo en hacer eso. Entonces, chavos, voy a iniciar una pequeña jugada con lo que sería nada más... Contra IA... La IA. Ya luego me he hecho una de PvP. Aunque me van a hacer mierda ahí. Yo todavía soy nivel 25. O sea, todavía no tengo las runas completas y eso. Lo único que me... Hasta ahorita me caga del juego. O sea, íbamos bien. Te daban la opción de invertir tu dinero para comprar campeones. O esperarte y juntar suficiente aquí dinero del juego para comprarlos. Y ya, pues, dinero es para los skins. Y bueno, pues, skins para que quiera comprarlos. Pero lo que me caga es que las páginas de runas sí te las venden. Y la verdad, están considerablemente caras. Y sí es un castre porque actualmente tengo dos páginas. Para tiradoras o para magas. Pero no puedo hacer una específica para alguna de mis campeonas. Porque tengo que pagar por las runas. Y francamente, no quiero soltarle dinero aquí a League of Legends. Entonces, pues, vamos a jugar una partida que sería de... De IA. Ya después de esta partida IA vamos a echarnos una de... De este de... Ay, penejo. Pendejo, pendejo. Acéptala. Vamos a echar una de PvP. Y si alguno de ustedes está conectado, pues ahí nos echamos una. A ver. Voy a echar el roster aquí que tenemos hoy en día. Ya ahí están votando. Fíjense que el primer día que estuve... Yo me quemaba el cogo pensando qué chingados quería decir. Mi top JG y cuanta cosa. Uno de ustedes me hizo el enorme paro de darme una especie de diccionario. Literal, ¿eh? Era un video explicándote toda la pinche jerga de League of Legends. Y la verdad sí, hasta me dio risa ese hecho. Vamos, vamos a agarrar a esta cabroncilla. Entonces este de... Vamos a ver, ¿qué no ha ganado? Allá agarraron mid, agarraron top, bot... Bueno, pues no voy a agarrar nada. Voy a agarrar la que sobra. A ver si no nos toca una mala experiencia con esas clases de jugadores que en serio se ven, pero se encienden si les quita un kill. Por cierto, ¿no será ilegal grabar a estas personas grabando y sus conversaciones? Porque estas personas que están aquí conversando, sus conversaciones se van a hacer públicas. Me pregunto si eso no será ilegal. Bueno, entonces vamos a jugar a esta cosa, lo que sería League of Legends. Como verán, lo van a notar mientras más juegue este juego, que es este de... Casi todos los campeones que yo uso son mujeres. Por la simple y sencilla razón que, no sé, si voy a invertirle... Ya lo dije en otra ocasión, si voy a invertirle tiempo a un juego, yo prefiero hacerlo en... Viendo chavas, viendo viejas. No quiero ver vatos. Entonces, van a ver que todas mis campeones son viejas. Todas. En serio, no tengo ni un solo campeón hombre. ¿Qué onda, Chuck Luna? Siento no... A ver si no puedo interactuar tanto con ustedes, con lo que serían los comentarios de ustedes. Porque aquí tengo mi celular a mi lado y tratando de leer sus comentarios. Mientras, pues, juego esta partida. Entonces, pues... Una... Disculpo por adelantado si no puedo estar atendiendo sus comentarios tanto como lo haría con otro juego. Active las alertas de Twitch, de hecho, para que ellas les agradezcan cada que ustedes dan follow o donan. Si es que llegan a donar. O hagan cualquier actividad en lo que sería en la duración de esta partida. Avísenme si no se ven. En este momento estoy en la pantalla de carga. No tengo idea si ustedes ya están viendo la pantalla de carga o la tienen en pantalla negra. No sé muy bien cómo va eso. No tuve tiempo de probar. Así que avísenme si no se puede llegar a ver eso. Si no se llega a ver la partida. Otra cosa a la que me he tenido que acostumbrar es el... ¿Qué? El... El rotar los personajes, los campeones. Porque cuando yo empecé a jugar... De hecho, aquí uno de ustedes creo que era Pikachu. No recuerdo cuál es su nombre de usuario aquí. Me hizo el favor de explicar. Yo ya había aprendido a jugar con qué? Con Jinx y con... Shibana y Ashe. Y que hacen la rotación y ya no estaba ni Shibana ni estaba Jinx. Ahora estaban otros jugadores. Entonces yo no sabía la rotación. Y digo, no chingues. O sea que tengo que aprender a jugar con nuevos jugadores cada semana. ¡Qué hueva! La ventaja es que he podido conocer nuevos jugadores y nuevas campeonas. Y hay unos con los que sí me he acostumbrado. Por ejemplo, ahorita recientemente salió una... ¿Cómo se llama? Se llama Kalista. Creo utiliza unas lanzas. La verdad me fascinó jugar con ellas. Está muy chida. Lo único malo es que para sacar su máximo, su empeño. Tienes que tener un compañero que no es un total idiota. Y que comprenda cuál es la última habilidad de Kalista. Karma también me gustó. Morgana también me gustó jugar con ella. Bueno, ya va a empezar la partida. A ver chavos, ¿pueden verlo? A ver chavos, ¿se ve la partida? Bien, no hay problemas. Muy bien, vamos a cooperar estas cosas. Me mataba cada que iniciaba un juego buscando los pinches ítems que ahora me iba a llevar. Pero resulta que luego descubrí que hay un lugar donde puedes preconfigurarlos. Así que cada que inicias una partida, pues ya nada más te salen. Ya tú nada más eliges cuál te vas a poner. A ver. Puta madre, todos están yendo a mid. Entonces, ¿a dónde me voy? Me voy a top, me voy a bot. Vámonos a bot. Vámonos a bot. Ahorita no tarda uno en decir, vete. Esas señales, esas señales tuve que bajarles el volumen porque me tenían harto. Se ponen neuróticos cada que alguien invade su territorio. En serio, es un caster esa madre. No ven nada. Ah, chingado. A ver, permítame. Permítame, permítame. Ah, pendejo. A ver. Ya, ya, discúlpenme. Es que estoy apenas aprendiendo a utilizar estos sistemas. Discúlpenme. Vamos a investigar. Muy bien. Ahora solo espero que hacer el streaming y jugar este juego no me genere mucho, mucho lag. A ver, chavos. Según yo, ya la quité. Avísenme si ya está la pantalla de selección y ya está afuera. Avísenme. Ahí está. Muy chido. Muerte. 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 Muy bien. Esta vieja ataca desde el pasito. Así que me voy a meter al sacate. Y los voy a tirar desde acá. Eso. Disparale. 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 No, no, no. Ya sé. Usualmente la gente va a perseguirlo. Pero no, no tengo urgencia por hacer kills. Así que me voy a tomar mi tiempo. Vamos a ver. Muerte. Puto lag. Uy. Ya salió el lenguaje florido. Otra cosa. A la que sí le costó muchas, muchas muertes. Es que, bueno, la partida de... La partida tutorial te dice que no te acerques a las torretas. Pero no te dice que si estás en las torretas, hay súbditos. La torreta te va a atacar si tú atacas a un campeón. Aún cuando hay súbditos. Eso no lo sabía yo. Y sí me costó varias muertes hasta que por fin lo entendí. Muerte. 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 Esta tiradora me gustó. Nada más que... ¡Ay! ¡Pendejo! Nunca he usado a ese personaje de Lux. Así que no tengo idea de qué hace que esa lucecita sobrevive. Pero no debe ser nada bueno. De hecho, eso debe ser parte de dejar de ser manco. Aprender lo que son en sí las habilidades de los campeones que... ¡Ay, chico! De campeones que aún tú no uses. Porque este de... Por ejemplo, Garen. Luego yo andaba jugando. Y me salía una espada. Encima. Yo creí que era una espada buena. Que significaba que, no sé. Yo tenía muchos kills. O que yo tenía el mayor score de la partida. O alguna pendejada. Hasta que me dicen. No, pendejo. Es que significa que Garen te tiene marcado. Y Garen te va a pegar más duro particularmente a ti. Digo... ¡Oh, my God! Es que cuando me dijeron. Es que Garen te va a pegar más duro a ti. Y digo... ¡Oh, my God! ¡Ay! Vamos. Hasta ahorita tranquilo en la partida, ¿eh? Hasta decepcionado estoy. Porque usualmente la gente ya está... Ya está... A estas alturas. Ya estaría insultando. ¡Maldita sea! Te robaste mi kill. Mi KS. Así me dijeron una vez. Eh, loco. Eh, mi... KS. Y le digo yo. ¡Qué chingoso es KS! Es que te robaste mi kill. Le digo... Ah, ya. ¿Y luego? Es que... Que no se debe hacer. Y digo... Loco, son... Son pinches bots. Reclámame cuando estemos en PvP o algo así. Y pues ya saben. Aquí como somos los latinoamericanos. Eso en lugar de apresiguarlo. Y hacerlo en tal razón. Este... Eso lo encendió. Y... ¡Ah, la madre! Toda la puta partida se la pasó insultando. Aunque yo le dejé de hablar hace 20 minutos. No dejaba de ventar tierra y de mugre. Por favor. Entonces sí. Tengo que decir que... ¡Ay! ¡Ay! Tengo que decir que... No... Los que dicen que el servidor LAN es muy tóxico. No mienten. Muerte. ¡Ay! ¡No me puedo mover! ¡Maldita sea! Ya está funcionando. ¡El lag! ¡El lag ya me está pegando! ¡Oh! ¡Se teleportan los personajes! Vamos a poner una estrada. ¡Ay! ¡Vamos! Muérense, muérense. Señor Luz... No, perdón. Es mujer. Señora Luz, si fuera tan amable de caer en mi trampa, yo se lo agradecería. Ya, con gusto. Yo después caigo en su tonelito de luz que hace que yo me quede paralizado. Digo, porque tengo un público que hay que tener y si no muere, y si no hago al menos un kill, me van a insultar. Bueno, no. Bueno, ustedes son buena gente. Yo sé que no me van a insultar. ¡Hijo de la fregada! Por error. Por cierto, muchas gracias a las personas que ya me están diciendo que les gustó la reseña de X-Men y la de... ¿Cuál? X-Men slash Angry Birds. Ah, ese es un comentario, porque la gente no tengo nada que decir. Ahora sí, literal, para Angry Birds. Para X-Men se supone que tampoco nada, pero ya ven que yo soy bien parlanchín y ahí saqué el... Este de material. De hecho, tal vez no debí publicarlo, porque eso como que me va a robar todo el público ahorita. ¡Muerte! Las partes feas de este juego... Bueno, relativamente feas, porque les digo que a mí sí me gusta esa parte de farmear. Es, pues, precisamente farmear, porque... Ahorita, pues, casi no puedes hacer muchos kills. Bueno, dependiendo del personaje que agarraste. ¡Ay! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Ay! ¡Ay! Tengo que decirles, chavos, que yo casi nunca tengo lag, porque la verdad tengo un internet bastante deseado. Pero ahorita que, como estoy haciendo el streaming en Twitch, supongo que eso me está haciendo mucha carga adicional al internet. Sí, ahorita tengo algo de lag. ¡No! 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 ¡Ay, chico! ¡Cómo odio a esa maldita vieja! ¡Cómo odio a esa vieja! ¡Maldita sea! A ver, ¿qué compro? Necesito poder. Ahorita necesito velocidad. Así que vamos a comprar la espadita esa y unas posibles. Por cierto, mucho de lo que tengo acá ha sido de gente amable, a parte de ustedes, que me han hecho favor de explicarme cómo funcionan algunas skills, algunos ítems recomendados y toda la cosa. Entonces, ahí verán mis opciones de inventario plagadas de ítems que luego ni siquiera uso. También hice mi investigación en internet, por cierto. ¡Ah, la madre! ¡Deadpool ya inició con mi conteo de kills! ¡Viejo! ¡No es necesario! Hay una barrita aquí arriba que me dice cuántas veces me han matado y cuántas veces yo he matado. Así que como que un conteo de kills aquí, como que es un tanto innecesario. Tal vez ustedes no, pero a mí de repente sí me... Ese me teletransportaron en medio. Bueno, y aparte su pinche habilidad de mierda que me atoró. ¡Esta habilidad de mierda! ¡Rayos! No le robé el kill. Fíjense que luego... Hasta eso yo soy castroso en esa parte. Yo también... ¡Ah! Yo también colaboro al... Aquí a que la gente se ponga asquerosa. Porque luego sí, nada más por andar de castroso me pongo a robar. Le robo kills a los que veo que son sensibles a eso. Y ya una vez que se los robo les digo... ¡Relájate! ¡Oh, oh! ¡Bien! ¡Muerto! Eso es lo que me gusta de esta vieja. El alcance. ¡Ay, maldito sea! ¡Muerte! ¿Esas marcas son mías o son del... Del snarf ese? ¿Cómo me subo a la pared? Ni idea. ¡Ah! ¿Nos podemos subir a la pared? ¡Ah! ¡Qué genial! Eso estaría genial. Me podría hacer el hombre araño. Sí, pero... Investigué lo que son... Aquí me están diciendo lo de ping. También me hablaron del ping. De pobre cierto. También estoy este de... Me asegurar de configurar la transmisión... Para que... Estar en un servidor de no tantos pings. Y también... Configuré mis registros... Para no estar en lugares con tantos pings. Así que... He hecho lo humanamente posible... Para que esta transmisión sea decente. Así que siento así. Tienen la... ¡Ay, pendejo! Yo quiero... Yo estoy queriendo utilizar mis habilidades... Y no tengo mana. ¡Ay, mana! Disparo. 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 Les voy a hablar también de mi maldición en este juego. El 80% de las veces que juego... El que debería ser mi pareja... Mi compadre aquí en bot o en top... Este de... Se va a funclear... O de plano... Este... Se desloguea. Está inactivo. Luego por eso no puedo utilizar yo bien a personajes como Karma y... No, Karma no. ¿Cómo se llama la otra? Kalista me parece que se llama la que hace una especie de juramente o maldición con otro jugador. Me gustó mucho ese personaje. Pero les digo que no le sacas todo el jugo. A no ser que tengas un compañero que no sea un cabrón. Y como somos aquí todos latinoamericanos... Todos somos unos cabrones. Todos. Incluyo a mí. Incluyo a Deadpool quien probablemente ni siquiera juega. E incluyo a Juan Supremo. ¡Ay! 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 ¡Oh! ¡Es mi kill! ¡Es mi kill! ¡Es mi kill! ¡Eso! ¡Hit me! ¡Hit me! ¡Hit me! ¡Hit me! Ah, no. Aquí no me cura. Ya me voy. Ok. Es hora... De hacer una retirada. Porque ya no tengo mana. Tengo que comprar más chuchas... Me tengo que comprar chuchareías. Vamos a ver. Ahora sí necesito un poquito de velocidad. Ah, no. Voy a hacer la sangrienta. La sanguinaria. No sé cómo... No sé cómo se llame. Yo le digo la sangrienta. ¿Te enseño un truco de magia? Vamos. ¡Ah! ¡La madre! ¡Si tengo lag! Nunca he jugado... Cuando he jugado nunca tengo lag. Pero ahorita sí tengo un poquito de lag. ¡Lol! A la gente que quiera saber mis muertes... ¡Hay un maldito contador arriba! Y miren. Solo me han matado una sola vez... Y yo he matado dos... Y he ayudado en otras dos muertes. Que francamente eran mías... Pero me las robaron. Pero ok. No hay pedo. No soy KS. No voy a llorar por KS aquí. Chavos. A ver. Si ustedes juegan... Tienen partida de LOL. Acabando esta partida. A ver qué me invita a una partida con... Algunos de ustedes. O con varios de ustedes. ¿Quién sabe? Nos echamos una PvP. Mancos contra el poder. ¿Quién sabe cómo funcionaría? Hice un grupo. De proyecto Kaos. Pero nadie se mete. Creo que nada más se metió... Se metieron dos. Creo uno. Alguien se le iba a robar. Disparo. 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 Ahí viene. ¿Qué? Tu mamá. ¡Puta madre! ¡Cómo odio! Eso es lo único que odio a esta vieja. Que algún cara de trozo se puede meter ahí... E interperir en el tiro. Lo siento, ¿eh? Uy. Me retiro. Me retiro. Me retiro. Me retiro. Dispara. Dispara. Una cosa que tengo que entrenar yo... Y bastante. Es mi reacción. Porque hay habilidades como por ejemplo... Ese pinche vieja de la luchita. Que te delata donde va a caer el láser. Pero aún así no reacciono yo lo suficientemente rápido. E igual me pega el láser. A ver. ¡No! ¡Era mi kill! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Oh, oh! ¡No, no, no, no! ¡Retirada! 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 ¡Corran! ¡Bien! ¡Ay! ¡Maldita sea! ¡Ya no tengo mana! ¡Maldita sea! ¡Me quedé! ¡Le faltan todavía 15 segundos en mebilizar! ¡Retirada! ¡Ven! Dispara un campeón y la pinche torna me empieza a pegar de nuevo. Y eso lo aprendí yo después. Y después de que me costara un chingo de kills antes de comprenderlo bien. ¡Maldita sea! ¡Órale! ¡Dale! 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 ¡Dale, puta! ¡No, no, 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 no! ¡Es mía, es mía, es mía! ¡Esta perra es mía! ¡No, no, no, no! ¡No! ¿Sabes qué? Mejor tuya. ¡Mátala, total! ¡Total, total! Total, no soy envidioso. ¡Disparo! 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 ¡Ah, maldita sea! ¡Chinga, su madre! ¡No he comprado bolitas! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Entre dos, chavos! Tuvieron que matarme entre dos. Ok, vamos a comprar los bolitas. La daga para el golpe rápido. ¡Ah, mira! Ya que se me pasa para el costado. La mamá de Finans y Ferb es este de Airi. Airi, o no sé cómo se llame. Es una zorra, literal. No estoy insultando. Es una zorra, literal. Ok, vamos a ir a pociones. Y vamos. Bien. ¿Alguien mató al dragón? Usualmente yo soy el que me doy a la tarea de matar a los dragones. Como todos los S.B.A.S. están ahí peleándose por kills. A todo mundo se le olvidan los putos dragones. Y yo me doy vuelo con los dragones. Y luego con los monstruos. Y luego descubrí que eso se llama junglear. Y digo, ¡ah, chingao! Y bueno, hay una manera más fácil de hacerlo. Y sí, resulta que hay una habilidad de invocador. ¡Muy bien! Una guía práctica para los que no han jugado LOL y sepan lo que yo he descubierto. Esta soy yo. Esta es mi experiencia. Estas son mis habilidades. Usualmente las teclas Q, W, E y R. Estas son habilidades de invocador que vendría siendo yo. Los personajes que controlo se les llaman campeones. Eso me hace a mí una especie de hechicero. Lo hago por el pelo. Porque en serio me fascina la idea. ¡Ah, que la fregada! Aquí van las pociones, herramientas y todas esas brincaderas que también puedo poner en teclas de acceso rápido. Es que son completamente configurables a gusto de ustedes. Aquí está mi sangre. Aquí está mi mana o mi magia, como chingados quiero que les diga. ¡Sniper! ¡No! ¡No lo maté yo! ¡Qué puto! ¡Ay! ¡No! ¡Eso era mío! Para lo único que sí, de plano no sirvo. Porque si se requiere ya tener tus reflejos bien afinados en lo que es el control de este puto juego. Es para hacer soporte. Soy bien pendejo para soportar. Ahí sí, la gente se enoja conmigo y la neta no puedo echarles la culpa. A mí solo me gustaría que este personaje, este sniper tuviera más estilo. Como que estar ahí vestida como zorra de cabaret. Y con un sombreito así, como que miren, quiere llamar la atención. Como que no está muy chido. ¡Muerte! ¡Este es mío! ¡Ah, que la fregada! ¡Este es mío! ¡Este es mío! ¡No! ¡Lo mató la pinche maestra tierra! ¡Este es mío! ¡Disparo! ¡Sí, disparo! ¿Ven? Todo el mundo está locos por querer matar personajes. Que nadie destruye las torretas que se supone a lo que venimos. Claro, o sea, está bien que los hayan exterminado. Y así ellos tienen un tiempo de regeneración y así. ¡Victoria! Y solo me morí, creo que dos veces. Solo me morí dos veces. A ver, vamos a leer sus comentarios en lo que salen sus madres. Van cuatro. ¡Hala! Como Deadpool no encontró... No puede, ya no tiene mucho caso contar mis muertes. Ahora está contando mis gritos de nena. Son gritos de nena, viejo. Pero gritos de nena glorificados. Vamos a ver. Mira, todos se van aquí. No dicen ni adiós. No dicen ni adiós. Dicen, ok, vamos acá, chinga tu madre. Los P.I. Es algo que también me rompí el coco comprenderlos. Porque la neta... Me P.I. a que... Luego jugaba... ¿A qué? Ah, mira, alguien me invitó a jugar. Selección oculta. A ver, vamos a ver. ¿Es alguno de ustedes o algo así? ¿Es alguno de ustedes? Vamos a ver. No has podido unirte a la cola. Tu equipo no puede unirse a la cola porque he esperando nada a la partida durante la... Qué pendejo. Entonces, ¿qué? ¿Estoy o no estoy en la partida? Ya no entendí. A ver. Ah, hola, Juan Supremo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Estás... Al... Aire. ¿Qué canción quieres? ¿Qué canción quieres? ¿Y ahora? Yo lo entendí. Están invitando gente. Están exposando gente. Miren, aquí hay alguien que me está recomendando. A ver, vamos... Vamos a hacer... Meter gente al equipo de Channel Chaos. Porque... Vamos a ver. ¡Ey! ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a meter gente aquí porque luego se me pierden. A ver, cabrita, kawaii. ¿Qué pinches nombres se ponen, eh? A ver, Juan Supremo. Bueno, Juan Supremo está ahí. Pero ya... Mira, ahí está. Pero no me acepta la invitación. Está bien. Total, ni quería. A ver, cabrita, kawaii. ¿Dónde está? Cabrita, kawaii. Cabrita, kawaii. Cabrita, kawaii. Oigan, no lo encuentro. Creo que no me tiene registrado. Aquí está. Cabrita, kawaii. Ya está invitado el grupo. Proyecto Chaos Subs. Ándale. A ver, ¿qué dice? Creo que no hay gente en esta... A esta hora. A ver. ¿Qué pasa? ¿Nos falta gente? ¿O nos sobra? Sí, digo, o sea, porque yo no sé qué pedo. O sea, estoy viendo que ya somos cinco. Este, ya somos lo que son para jugar. ¿Pero qué? ¿Qué nos falta? ¿Con trincantes o qué? ¿Qué? De los contrarios no hay nadie. Casi nadie juega ahorita. Ah, ya. Era un PVP. Ah, ya. Ah, ya. No, pues qué mal pedo. No, pues qué mal pedo. Ah, chingado. ¿Cómo? Oh, bueno. Es que sí comprendo que esté un poquito... Dije pedo. Para evitar malos... Para evitar malos entendidos. A ver. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Hacemos una partida de PVP así normal o qué? A ver, por aquí. Vamos a ver qué dicen aquí en los comentarios. A ver. ¿Estás invitando a jugar? Pues más bien me invitaron, viejo. Dice, aquí se necesita un kamikaze. Creo que sí, un kamikaze. No me acuerdo, pero si se muere, se estrella. Es un pinche serpiente que escupe ácido o algo así. Dice, aquí se necesita un kamikaze. Dice, ¿qué? Lo que es buscar la gloria personal. Le hablé aquí. Sigue en el juego del LOL. Le hablé. ¿Qué? Y aquí sigue el juego LOL. Ah, chingado. Son cuatro. Cuatro. Cuatro gritos de esa niña. Metal Gear, ¿por qué no hice un pixelando de Metal Gear Solid 5? Porque cuando lo terminé, viejo, ya estaba muy fuera de timing. Ya se habían hecho... Ah. Dale. Parece que ya estamos todos. Me lleva la chinga. Ah, sí. Vamos a agarrar a Rasha. Vamos a agarrar a Rasha. Tiradora. No, ¿saben qué? No, sí, vamos a agarrar a Rasha. ¿Qué hubo? No la puedo elegir o qué? ¿Qué onda? No sé. No tengo habilitado el botón de elegir o qué. Ah, me ha chingado. Por cierto, ¿qué fue el problema de la luz, Psycho? Ah, fue un... Que era un fusible lo que se reventó. Entonces ya lo cambiamos y ya... De hecho, regresó la luz como a los 20 minutos, más o menos. Pero ya me había puesto la pijama. Sé que ya me costé. Creo que me están hablando a mí. Ashe, Ashe, Ari, Dix. Los que agarro en PvP ya los sé usar. O sí, ¿no? Como que estaría medio pendejo meterme en una partida de PvP y agarrar uno que no sé. ¿Qué hubo? ¡Ah, chingado! ¡Ah, chingado! ¿No agarré? ¡Mta madre! ¡Ah! Ya entendí qué fue lo que pasó. Ya entendí qué fue lo que pasó. Lo que pasa es que no pude... Alguien me había agarrado a Ashe y yo creí que yo había agarrado a Ashe. ¡Ah, qué pendejo soy! ¡Me lleva! Bueno, ahora no sé qué hago. Me meto en otra partida o me meto con ellos o espero otra cosa o creo una nueva o qué. Vamos a meternos a PvP. ¡Cabrita kawaii! De hecho, qué buen nombre, ¿eh? Voy a dejarle una nota. Bueno, no le voy a dejar nada. A ver, vamos a meternos a PvP. En este momento no puedo sentirte la cola porque abandonaste una partida reciente. ¡Ah, qué la fregada! Ok, eso es otra cosa que odio de League of Legends. Hay cosas que luego uno no hace a propósito, las penalizaciones, y uno no puede meterse. Lo bueno es que son penalizaciones serias, son solo de 5 minutos. Pero por ahí me soplaron que luego hay penalizaciones como de, ¿qué? De un día o de dos, y eso ya es una chingadera. ¿Se imaginan que yo en medio de una pinche parte así de un streaming que me penalicen un día entero? Dije, no mames, ya chingó. Así de, no, pues vámonos al Doom. A ver, vamos a leer mientras sus comentarios, 5 minutos de comentarios en lo que me dejan jugar. Lo que me mandaron a la banca. Malditos. A ver, a ver. Dicen, Psycho, ¿piensas hacer un streaming para la E3? Me fascinaría hacer un streaming para la E3, pero creo que ahí sí ya sería pedirle mucho a la PC. Y además, la E3 creo que cae en fin de semana. Digo, entre semana y pues yo estoy trabajando. Entonces no, no creo. Aunque sí me fascinaría. Buenas gente, ¿de qué me perdí? ¿Qué pinche LOL me sancionó? Yo creí que había agarrado a mi campeón y resulta que no agarré ni madres. Este de, a ver. Ah, mira, aquí le están poniendo al tiro de que se perdió. De cuatro gritos de nena, dos muertes y diez gritos de viejitas. Este stream está atrasado. Sí, está atrasado y bastante. Metamaniac quiere añadirte a su lista y para ver si estoy conectado. Pues órale. A ver, Metamaniac. Si eres suscriptor, házmelo saber para que te meta en el grupo de Channel Chaos y sus amigos. Ah, ya se metió. No, chido. No, pues qué chido. No, pues qué chido. Solo tres días tardes. No, pues qué chido. Yo estoy en la banca. Estoy en la banca. Castigado. Por mamador. Pero mamador sin querer. A ver. Pero, y no es cierto. No estás en la mesa. Aquí aparece como pendiente todavía. A ver. A ver el Metamaniac. Si ahí me escucha, ahí que me echa un grito para ver si sí es el suscriptor para meterlo en esa madre. Para meterlo en esa madre. Ya me dejaron fuera. Ya están en partida los otros. A ver, me dicen que es demasiado la que quite el LOL de la lista de elegir. Ah, sí. Lo siento. A ver, vamos a elegir otra. Vamos a ver si ya puedo jugar. Me lleva la madre. Está de falta un minuto. Chingado. En PVP, lo más seguro es que muera antes de que salgan los súbditos. Que son, creo, un minuto y medio. Malita sea. Malita, malita sea. Sí, chavos. Lo siento. Usualmente mi internet es bastante bueno. Pero ahorita creo que no funciona del todo bien para lo que sería el LOL. Yo no, ¿ya puedo? A ver si ya puedo. Me lleva. Seis minutos, chavos. A ver. Acuérdate de quitar la pantalla así y ya la acomodé. Perdón. Este, ¿de cuánto tiempo antes de... Te ganaron. Perdón. Sí, ahí están contando lo que pasó en mi otro, en mi último streaming. Estaba yo en medio de suculencia y me maneja. Vamos a ver. Ya debo poder. Ya debo poder. Vamos a entrar a PVP. Eso. Eso. A ver, a ver. ¿Qué hubo? ¿Todavía no puedo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Ah, ya estoy. Ya estoy en la cola. Bien. Ay. Mi silla. Tengo que comprar una nueva silla. ¿Soy solo yo o se corta la transmisión? No, viejo. Lo más seguro es que sí se esté cortando la transmisión. De hecho, aparte, estoy probando el lancho de banda y toda la cosa. Configuré los V-Rates y toda esa madre. Configuré para que no haga tantos pins. Pero creo que no bastó lo suficiente. No fue lo suficiente. Parece que no hay partidas. Tampoco, PVP. Mete a Maniac. A ver, me está hablando. ¿Qué onda? Oh. Partida encontrada. Ah, es que buscó 10 changos. Ahora sí, chavos. Vamos a darle. Hoy nacen todo el mundo en una flecha. ¿Qué picks? Ah, sí. Tiradora. Muy bien. Así el de aquí. Vamos con esto. Van 11. Muy bien, chavos. Les comunico que este es oficialmente mi primer PVP. Me la he pasado jugando nada más con bots para aprender de bien con lo que sería la onda esto del juego y toda la cosa. Para este de, no sé, agarrarle callo a lo que son los comandos rápidos y pues para también este de aprender lo que son los skins y algunas habilidades y esperar hasta, según yo, ser nivel 30. Pero pues para que esto sea un poquito más interesante, pues órale, me metí al PVP. Total soy 25. Ya tengo algunas runas. Tengo, ¿qué? Ya algunas maestrías que ya, de hecho, déjeme checar si tengo todas mis maestrías agregadas. Maestrías, maestrías. Ah, tengo una. Ok, a esta que le voy, ¿qué le iba a dar? Ahí está. Puesto demasiado. Muy bien. ¿Qué opinas de los Ultimates? Ya te dije la vez pasada. Los Ultimates eran los Avengers con otro nombre más bonito y al principio estuvieron bien, pero luego, nah. Fue como X-Men, por ejemplo. A mí me gustó mucho más los X-Men de la, de el universo Ultimate. Pero de repente la cagaron y se fue todo el diablo. Perrón significa muy chido. Pero que por alguna razón por aquí usamos esa palabra. A ver, vamos a ver. Conozco a Timo, conozco a Kalista, conozco a Jinx. Sindra no la conozco, no sé qué haga. Entonces voy a tener que tener cuidado con esa mujer porque no tengo idea cómo ataque. Y Rengar tampoco lo he visto atacar. Así que esos dos no tengo idea si tienen habilidades ocultas de, no sé, de trampas o algo por el estilo. Por cierto, ¿alguien me puede decir este puntito verde que está aquí para qué es? Porque no sé para qué es. Siempre me ha dado curiosidad que lo veo ahí como que saltado, pero no sé para qué sea. ¡Hola, Soul! ¡Hola, Soul! Dice que llega tarde porque está recordando stickers de las burras de colores. ¿Las burras de colores? ¿Eso es una especie de albur? Lo que dice es albur no lo capté. Hola, Meta Maniac. Vale, ya va a empezar, ya va a empezar. Ok, ok, estiándose. Uno, dos, tres. Ala, ya, no vi qué pidieron. No vi para dónde voy. No vi si voy para top o voy para bot. O sea, botón o top o mid. Pues mira, entre tiempos de cargas, pues sí. Pero ahorita que empiece el LOL, no, ahorita ya me tengo que dedicar a jugar porque si no me van a hacer mierda. Ahí está. Dale. ¿Sabes otra cosa? Me gusta cuando me toque aquí. Porque cuando soy del otro equipo, por ahí arriba, como que no me acomodo. Como que el hub me estorba mucho. Me llevo mi dona. Mi pancito ese. Ahora, como no me puse de acuerdo a dónde atacar, tengo que esperar a que todo se acomode. Ah, me voy a top. Pa' que me retire, mire, pa' la madre. Ya están empezando. Entonces, ¿pa' dónde voy? Unidos somos más buenos. Entonces, ¿pa' dónde me voy? ¿Teres a bot? Ah, es que el otro lo va a junglear. Ah, ok. El tiguesito se va a hacer cargo de dos campeones. No entiendo muy bien el beneficio de junglear. O sea, realmente, sea lo que pase, junglear hace que valga la pena dejar un sitio muy desprotegido. O sea, porque allá arriba van a pelear uno contra dos. O sea, o el de arriba es muy, muy bueno. Siempre estoy por encima. Sí, lo siento. Parece que, parece que League of Legends no podré estremearlo muy seguido. Conozco tu espíritu. Ah, ya no estoy. Me tocó Jinx aquí. Pero debo tener tu corazón. Tengo una gran puntería. Ok, tengo que recordar que no son bots. No puedo tratarlos como bots. O me van a dar en la mano. A ver. Trabajo mejor bastante. Eso. Golpea la otra. Y también tengo que recordar que tengo un poquito de lag. Así que también tengo que ser prudente en esa parte. Y aquí mi soporte que también me soporté. O si va a ser este de full ataque, pues que ataque. No me dejes solo, chato. Veo que algunos este de actualizan. Bueno, este de entrenan el arroncito. Y francamente no entiendo para qué. No, no. No, no me mataste. No me matarás. Vientos. Era mía. Pero bueno. No hay pedo. No hay pedo. No hay pedo. Pago. Vamos, 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 vamos. Hay una... Hay una Jinx ahí. Que es, obviamente, una Harley Quinn. Que tengo que ir a matar. ¡Ey! No empiecen con el bullying ahí en el chat, eh. O sea, la gente que votó por el LOL, votaron todos por LOL. Al rato veo cómo quedó la transmisión. Si sí quedó muy fea, pues ya ni modo. No vuelvo a hacer LOL hasta que tenga o mejor conexión. O no sé, una tarjeta capturadora. O no sé qué haga falta para que no tenga mayor calidad. No. Y esta babosa, ¿por qué le da el escudo al Minion? ¡Dame el escudo a mí! No confundas la piedad con la debilidad. ¡Anda la osa! Oye, no lo estoy haciendo tan mal, eh. O los otros juegan pésimo. O de plano, sí. Ya no soy tan noob. Debemos seguir presionando. Veamos cuántas... Veamos cuánto son capaces. Sí learning es un poco difícil. Y latinar con ese estúpido láser Me da risa Porque aparentemente ustedes ven algo muy diferente A lo que yo estoy viendo Vamos, vamos, vamos Ya quiero llegar a nivel 6, necesito mi habilidad Va esto, pues va bien Llevo una ayuda y llevo 0 kills hasta ahorita Es mucho mejor de lo que creí que me fuese a esta altura del partido Oh, 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 oh Me atrapó, me atrapó, me atrapó No, 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 no Ni modo, Kalista, no me defiendes, yo me voy Y si la mató Y te mató la otra, babosa Bueno, yo me voy Es hora de comprar cosillas Vamos a comprar Eh, movilidad Y un poquito de poder No, 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 no me alcanza para otra cosa Debemos seguir presionando Vamos a jugar El juego de los nombres Es muy divertido Para chicos y para grandes Babana, 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 babana Viva, babi Babi Ah, ya Sol rainbow, así es como le dice las burlas de colores ¿A poco dibujas, ponis? Digo, porque si estás imprimiendo stickers Quiere decir que son tus dibujos, ¿no? A ver si luego me enseñas Cómo te salen los diseños A tu estilo Pero bueno No, tengo que rascarme la nariz Karma, defienden a mí un poquito, ¿no? Eso Ah, que la fregada Me costó la vida Porque la otra no me protege Para menos me llevé una Ok, necesito Esta cosa que chupa sangre A sus puestos con el contenido Ah, a veces se emocionan aquí cuando muero Qué crueles son, en serio Qué crueles Estoy tan orgulloso de ustedes Estoy tan orgulloso de ustedes Es Unos Imagina que algún día llegará este día En que tú puedas ver a tus A tu público insultarte O insultar a otra persona No Insultar a una figura de respeto Manténganse unidos Estoy tan orgulloso de ustedes ¿Qué oble? Ah, eso debe ser una alerta de Twitch A ver Si me quedaron bien ¡Uy! Oh, oh, oh ¿Qué oble? Esa es la vieja Que no sé cómo funciona Y ahora sí ya sé cómo funciona Maldita sea Maldita sea Llévale ¿Qué onda con el... ¿Qué onda con el aura azul? Qué sexy voz No nos llevaré por el camino equivocado ¿Qué hubo? ¿Quién dice que no sé? Unidos somos más fuertes A ver Aquí Karma me está diciendo no sé Pero no sé qué No sabe qué Ah, la bestia Ven, ya tengo mi habilidad No ¿Qué guantosos? Se me pegó entonces ¿Qué onda? ¿Por qué dice? No sé ¿Es una jerga que tampoco entiendo del LOL o qué? O simplemente están siendo unos idiotas Eso me dolió ¿Qué humo? Yo no activé eso, pero bueno Ya encararra al ratón Muy bien Ese era mi kill Pero bueno, no importa De hecho a mí me enoja mucho la gente Que se pone a chichear por los KS Bueno, aunque no sé En PvP no sé si los KS Digo, si los kills sí tengan mayor valor Y por eso es que la gente Naturalmente se queja Cuando se le roban una muerte Un asesinato Ahí viene ese tiguecito No confundes la piedad con la debilidad Eso Ahí vienen los dos No Y esta bolita Es algo Esas bolitas son algo? Alguien me puede dar un poquito de información acerca de ese campeón Ah, me van a llegar por atrás Ah, me van a llegar por atrás En serio Esa sombra Esa sombra solita ¿Qué es? Ha muerto un enemigo No confundas la piedad con la debilidad Saben Para mi PvP Yo creí que por fin iba a variar de escenario Como que la grieta ¿La qué? La grieta del invocador O como se llama este lugar Como que ya me tiene Como que ya chole, ¿no? Así que imagina que mi primer PvP Iba a ser Un poquito más variante Trabajo mejor a distancia Muy bien Necesito Matar Niengos Para poder cargar la habilidad De esta vieja Ve por el objetivo Y no agarro a Ashe Porque Ashe como que requiere un poquito más de habilidad Eso Ah, también le dieron el kill a ella Ah, bien Me dieron a mí el kill Ah, ahí viene la vieja La La matona Ah, que la fra... ¿Ese se hace invisible? Ah, si no ves el mapa Ah, ya se van a enojar conmigo Ah, qué triste Qué triste mi caso Claro que soy un manco Claro que soy un manco Tengo como, creo Tres semanas Dos semanas No, como tres semanas En esto Aunque me gustó tu comentario Que lo dice la Biblia Eso está genial Unidos somos más fuertes El objetivo de LOL Es destruir el cristalito ese Ese cristalito pero del enemigo Mantengan su nido Se acabó Ok, ya tengo arcarada mi habilidad Ahora solo necesito El momento indicado Para golpearlas Ahora vas tú No Ya no Ya no Estamos en el camino Correcto Yo estoy al pendiente del mapa Y no pasa nada Pero me dicen que Esté más al pendiente del mapa Volverá a ser una nación ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Ahí está la matona De ese lado Bien No solo soy novato en este juego Sino que por el streaming Tengo bastantito lag Pero yo digo que me defiendo bien ¿No? Me faltan 17 segundos Para mi maldita habilidad Tengo que... Ahí viene la matona Esa es la matona Y llegaron todos Le hicieron bolito a la pobre vieja Hasta como que me da lástima No lo creo Nunca pierdas la concentración ¿Saben qué otra cosa que fue Lo que encima me dio curiosidad Jugar el LoL? Las cinemáticas No están tan bien hechas Como las de otros juegos Pero están... Tan desentonas Ay, esta babosa Puede compartir su escudo Y no lo comparte Ahí viene la matona Ahí viene la matona Ahí viene la matona Córrele, córrele Oh, que la fregada ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Ay, se me apagó el celular Ya no vi... Ya no estoy bien Ya no vi sus comentarios No Se acabó Ha muerto un aliado Ha muerto un aliado Ha muerto un aliado ¿Qué va a ser todo, amor? Nada más necesito llegar A tener dos ítems Aluete Alu, aluete Aluete Alu, alu Vamos, vamos, vamos Money, money, money Money, money, money Money, money, money Dame dinero Dame dinero, dame dinero Dame dinero, dame dinero DINERO, dinero, dinero Eso Vamos con rapidez ¿Qué hubo? Trabajo mejor a distancia Ha muerto un aliado Ha muerto un aliado Muy bien Muy bien, ya tengo Ya tengo la espadita Así que ahora lo que tengo que hacer Es velocidad de ataque Bueno, según yo Mid ¿Quién? No confundas la piedad Con la debilidad Debe no seguir presionando A la bestia ¿Qué hubo? ¿Nos retiramos? ¿Por qué? ¿Ya lo iba a matar? No, pues ya no entendí Atacamos Nos retiramos Atacamos Nos retiramos No nos llevaré Por el camino equivocado Bueno Decirle que me llevo dos Vamos con rapidez ¡Ai! 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 Eso Eso Al menos maté una Dos Bueno No lo maté Yo lo mató la torre Pero bueno Te han matado Te han matado O ha derribado Una torreta Un torreta Ha sido destruida Nunca pierdas La concentración Vamos Ahí van los refuerzos ¡Aguanten! ¡Aguanten! Híjoles Aquí está la matona Está muy matona Ese personaje Ya lo admiro Quiero tener una camiseta Ese tipo Golpea rápido Sí, ya ve Ya ve Ya ve Ya me echo para atrás Tengo una gran puntería ¡Se acabó! Eso Miren Ya van a pelear otra vez Por el KS Ya van a pelear Por el KS También ¿Qué íbamos? El ambiente Estaba tan bonito Así jovial Toda la cosa Nos llevábamos bien chido Siempre estoy por encima ¿Qué? ¿Vamos a emboscar o qué? Ah, sí Vamos a emboscar Somos uno ¿Qué bobo? ¿Qué bobo? ¿Atacamos o no atacamos? No, son tres No Es una pésima idea Es una pésima idea Debemos seguir presionando ¿Qué bobo? Ahí está Vámonos Manténganse unidos Vuela Ok Ahora vamos para allá Ha muerto un aliado Fíjense que me fascinaría Un enemigo es imparable Timo Más veloz que mi flecha Tenemos sus malditas tetas No, ¿por qué vamos a rendirnos? Fíjense que en el Seguido encuentro Me encuentro en esa situación De me rindo o no me rindo No sé por qué se rinden tan rápida Usualmente los que se rinden Tengo un tentito por ahí Ah, que la pegada ¡Oh! ¡Odio ese tigre! ¡Hala! Estoy viendo que por lo que ustedes me están diciendo Creo que está bien atrasado El streaming Hago yo Y creo que pasan como Como ¿Qué? Cinco minutos O diez Y apenas lo están viendo ustedes Uy Uy Hay que pushear de un lado Mientras están todos allá de Trabajo mejor a distancia ¿Qué onda con el Se hizo de noche Ve por el objetivo Ah, la bestia Cómo odio la La concentración Oh No entiendo por qué me retiro Estoy seguro que puedo Estoy seguro que le puedo ganar Bueno Al menos ya le puedo comprar Mi cosita Ok Ok Es obvio que no estoy ayudando mucho En el ataque uno contra uno Así que creo que lo mejor que puedo hacer Para ayudar es Eh Utilizar una línea defensiva Oh oh No nos llevaré por el camino equivocado No, no, no Voy a seguir a Karma Estoy seguro que ellos pueden Con esa parte Ahí viene la otra vieja también Vamos con rapidez Asesinato doble Bien Bien, vámonos Se acabó Oh rayos Se me volvió a apagar el celular Volvió a perder sus comentarios Oh oh Corre Ah La fregada Me cribillaron los dos Un enemigo es imparable Si Ya entendí Vamos, 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 vamos Dinero, 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 dinero Esos dos, el tigrecito y la otra chava deben tener TeamSpeak eh Porque juegan muy bien juntos Deben estar mejor coordinados de alguna manera en sus ataques O a lo mejor ya tienen experiencia jugando los dos Quien sabe La paz solo se alcanzará Muy difícil Qué bom Híjole Híjole Veamos cuántos son capaces de alcanzarse Bien, 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 bien Vamos para acá Se acabó Muerte Muerte Imo idiota Manténganse unidos Híjole Vamos Actívate, actívate, actívate Eso Eso, eso Eso Con haber matado una vez Una vez haber matado a esa matona Yo ya estoy feliz Yo ya estoy feliz Y me doy por bien sentado Ya me, ya Puedo, puedo perder este juego Y yo ya me siento feliz Trabajo mejor a distancia Pero tengo que irme No ¿Por qué se quieren rendir? Dame, dame 50, 50, 50, 50, 50 Vamos, 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 vamos Dame puntos, dame puntos, dame puntos Digo, dame oro Lo que sea Dame oro Fíjense que en este momento Estoy valorando mucho Esos viejos trucos De, ¿qué? Este, de Action Pires En el que podías Llenarte de oro A montones Ah, ya sé Por qué se quieren rendir Pues sí Nos superan Creo En el doble Nos superan los Los De Kills Ha muerto un aliado La paz solo se alcanzará Con mano firme Ha muerto un aliado Manténganse unidos Mira, si esta Kalista Me echara la mano Con los escudos Creo que yo me puedo Tomar a la otra Debe no seguir presionando Ah, ya sé Para que nos está llamando Te gané Te gané Malito topo Oh, oh Me veneno Me veneno Le gané al topo O lo que sea Timo Un mapache O un piste castor O no sé Lo que sea Timo Ha muerto un aliado Victoria para Saiko Victoria personal Por supuesto Porque aquí Aquí nos siguen apaleando Pero ya Ya vamos creciendo Ya Poco a poco Se va Haciendo más delgada Esa línea De diferencia De kills Yo insisto Que si Kalista Me hiciera el paro Como Dios manda Yo podría Tumbarme a más De esos tipos Pero no Van por la gloria personal En lugar de echarme el paro Eso Vámonos Vámonos Espantapajaros Ah no Mejor no Aquí está Timo Un segundo Tengo de puta ¿Qué es lo que estoy haciendo? Vamos Destruye 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 Asun ¿No? Invin Quita un buen Su ataque ¿Eso? ¿O es que yo soy un plancito? Muy bien Espadita Ahí te ves Necesito algo Un poquito más fuerte Vamos 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 Ah la bestia Diez kills Diez kills Diez muertes Ok Tu inhibidor Ha sido Destruido No chavos Lo siento Yo no voy a decir Esa palabra Esa palabra Es Que este Es reglamentaria Es propiedad De Camilo ¿De por qué fracaso Todo lo que hago? Un momento Ya tiraron un inhibidor No nos llevaré por el camino equivocado Trabajo mejor a distancia ¿Qué hubo? ¿No íbamos a matar al dragón? Oh oh Ya vi por qué no No, espera Oh oh Esto está muy feo Esto está muy muy feo Ay dios mío Ay dios mío Ay mentecasillo Oh oh Eso ya está muy feo Tan solo logramos Tirarlo Esto está muy feo Esto está muy feo La única manera que se me ocurre de ganar Es que hagamos un perímetro Y lo matemos lo suficiente Para poner el corriente El conteo de diferencia De muertes Y yo estar en regenerarse Y ahí en una aventada Uno de nosotros Vaya a tirar las Las torres Revena lo que está oculto Unidos somos más fuertes Indica el camino Nunca pierdas la concentración Muy bien, muy bien Alconcito No me falle Aquí viene esta vieja ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Lag, lag, lag Gané, perdí Ya no supe Quedé atrapado En una tormenta de lag ¿Qué hago? ¿Mejoro velocidad? ¿Mejoro ataque? ¿O mejoro para rupturas de armadura? No, todavía no Todavía no Manténganse unidos Freljord Volverá a ser una nación A muerte un aliado Ah, un metamania ¿Qué no le mandé la invitación Al grupo? Veo que no ¿Cómo cuándo le falta Para regenerarse A ese A ese generador Oh Era mi kill Era mi kill Me esforcé Para que me retire ¿Por qué? ¿A dónde? Si tan solo no tuviera Ese tiempo Que tengo que esperar Ah, wow ¿A quién quiere rendirse? ¿A quién quiere rendirse? Bueno, tal vez yo quiero rendirme No, no es cierto ¿Cuál? Ah, el otro Vamos, 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 vamos Ah, 38 segundos No, ya perdimos en ese tiempo Vamos a ver cómo va Ah, no, quién sabe Chance y sí Chance y sí, chance y sí Ah, la mataron A un dragón gigante Bueno, la cosa esa Que parece dragón gigante Solo queda un tipo Estamos todos muertos Siempre estoy por encima Tu torreta ha sido Digamos cuántos son capaces De acercarse Ah, la fallé No, pues ahora sí Ya, ya valimos Ya valimos No me gusta No soy de los que les gusta Echarle la culpa al lag Pero realmente sí Parece que League of Legends No es un juego Que puedes premiar bien Al menos no con mi conexión actual Madre, madre, madre Bien violado Ah, pues qué se le va a hacer Chon, chon, chon Bueno Ah, ¿y eso? Ah, eso no lo había visto A ver, Juan Supremo Esto es una prueba ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ah, la bestia No, ahorita A ver Matemaniac Dame chance ahorita Porque ya tengo que terminar El streaming Son 11.47 Tengo que ir a Echarme una cena Si quieres Ahorita jugamos un rato Después de que cene Pero ya fuera del streaming Porque ya al tiempo del streaming Ya se agotó Este de A ver, deja Te meto Al este ¿Qué? Al grupo 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 A ver, a ver Tengo que meterlos Grupo Juan Supremo ya está Gavix ya está Metamaniac Aún está Metamaniac Metamaniac Aquí está Metamaniac Cabrita kawaii Capitán timo Su servicio Ah, que genial Por cierto Tío Si ocupas Alguna información Yo te puedo explicar Lo que sea Si quieres Más comodidad Comodidad Podemos hablar Ah, más comodidad Podemos hablar Alguna vez Por una partida De Skype Si, claro ¿Por qué no? Claro ¿Por qué no? Claro ¿Por qué no? Bueno Si escuchó Este de Juan Supremo Ok, claro Claro Nosotros nos Organizamos Bien Bien Muy bien Chavos Esto fue Todo lo que fue El streaming De lo que sería League of Legends Ustedes pidieron La votación En este juego Voy a examinar Cómo se quedó La transmisión Ahorita en Twitch Para ver si se laggeó Mucho Si no sirve De plano Intentar hacer Un streaming De este juego Por ahora Lo que yo me doy cuenta Es que la verdad Si me laggeo Yo bastante Algunas veces Yo según estaba Peleando Y yo en el siguiente corte Ya estaba derrotado Ni siquiera me dio tiempo De usar ni pociones Ni las habilidades De invocador Ni nada Para oír No oculto Ser un manco O como ustedes Les dicen aquí Ser novato La neta Creo que tengo Como tres semanas En este juego Pero espero Que se hayan detenido Un poco menos Con lo que sea Ese streaming No puede convivir Tanto con ustedes Como lo hago Con otros juegos Pero bueno Ya ven lo que pasó Ya está reseteado La encuesta Lo más seguro Es que va a ganar Doom Usualmente así Ahí ven ustedes Juego Sanran Kagura Luego juego Doom Luego Sanran Kagura Luego juego Doom Y luego votan Por un juego Que haya entrado De repente Pero bueno Espero que se hayan Entretenido un poco La verdad Yo si me entretuve En mi primer PvP No gané Pero bueno Ya al fin y al cabo Después ya le agarré Un hilo Pero si de plano Hay jugadores ahí Que juegan bastante bien En grupo Deben tener ya práctica Muchas gracias Por haber acompañado Ya los veré En la próxima transmisión Que sería Chance O el domingo Ah chingado Iba a decir sábado Pero ya mañana es sábado Bueno De todas maneras Muchas gracias por acompañarme Lástima que no me alcanzó Para más partidas Más que nada más Única para dos Y pues A la fregada Nada No es cierto Ready Player Cycle Se desconecta Muchas gracias Por haber acompañado Nos vemos en la próxima Y no olviden suscribirse Y comentar En caso que les haya gustado Este Este intento De partida de streaming Voy a examinar Cómo quedó ¿A poco quedó tan mal? Bueno Nos vemos chavos Vamos a ver